La Secretaría absoluta del Diputado de la Nación, José Luis Efer, para charlar con nosotros. José Luis, nos ve y nos escucha bien. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, los escucho bien. ¿Ustedes cómo ven a mí? Perfecto. Bárbaro. ¿Está haciendo ejercicio, José Luis? ¿Por? Porque lo veo más armadito, como si estuviese ejercitándose. Ah, bueno, siempre fui bastante armadito, porque siempre hice mucho deporte. Lo que pasa es que hasta hace un tiempo todo eso estaba cubierto por mucho tejido graso. Estaba gordo como un pavo, en una palabra. Me saqué los 20 kilos de grasa de encima y apareció el cuerpo deportista que siempre tuve. Eso es todo. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. No es una cuestión menor. Y hablando de deporte, ayer estuvo haciendo un poco de esgrima con Pichetto, ¿no? Vía redes sociales. Sí, lo que pasa es que estoy medio podrido. A ver, yo soy un ciudadano común que se ha dedicado a la política, un poco a pesar de uno, pero me metí en la política solo porque estoy aterrado por el destino trágico que está teniendo Argentina. Argentina, si sigue así, va a ser Somalía. Y me tiene medio podrido estos saltimbanquis que pasan del menemismo al dualismo, del dualismo al kirchnerismo duro, del kirchnerismo duro, del kirchnerismo duro dos. Se pasan al macrismo, ahora vuelven al kirchnerismo, se van, vuelven. Para mí, las opiniones de personajes como Pichetto es como si la pared orinara al perro, en lugar del perro a la pared, ¿viste? Que estos tipos que hace 50 años que están en política y que son responsables de la destrucción de nuestro querido país, ¿viste? Que sigan pontificando a veces me pone de mal humor, pero bueno, ya está, ya fue, ya pasó. Hoy me la agarré con Leopoldo Moró también, ¿viste? Un tipo que está hace medio siglo viviendo en la política, en un país destruido, en parte por sus ideas, con toda la parentela metida en el Estado y dice, y bueno, no sería tanto problema defaultear la deuda, ¿viste? Claro, ¿qué problema va a tener Leopoldo Moró y su parentela si están todos acobachados en el Estado? Ahora, ¿qué le va a pasar a ustedes, a los chicos que están trabajando con ustedes ahí, a los que nos escuchan, gente de laburo, de esfuerzo en un país que entre en default con el mundo? Porque el Fondo Monetario es una cooperativa de países donde están todos los países del mundo. Se va a prender fuego a Argentina si le defaultea el fondo, porque es incumplir los pagos que Argentina le tiene que hacer al mundo después de que le pidió plata prestada, muerto de miedo, cagado en las patas, en abril del 2018 cuando se desató la crisis, ¿viste? No podemos ser tan cobardes, tan pusilánimes. No es así la vida. Además ya tenemos récord de que somos serialmente defaulteadores, ¿no? Sí, pero además, ¿viste? Si la inflación crónica, si los default crónicos alguna vez nos hubieran provocado o traído como consecuencia a ser Suiza, ponele. Ponele que tanta inflación hubiera provocado que somos Estados Unidos. Pero, ¿viste? Argentina estaba entre los países más ricos del mundo hace un siglo y hoy está abajo de mitad de tabla. E insisto, si seguimos así, yendo a ser miserable como Somalía. Entonces, ¿viste? No podemos seguir repitiendo las mismas cosas que nos hicieron casi miserables. Tenemos que hacer al revés de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Todo al revés. Bueno, José Luis, la similitud que tiene el dólar blue argentina, el dólar con Burkina Faso, es similar en África. Bueno, por eso, por eso digo, al revés de lo que dice Moró, hay que hacer todo lo contrario. Todo lo contrario de lo que dicen los Moró y los Pichetto de este momento. Hoy Pichetto a lo mejor dice algo razonable porque le conviene. Así como Randazzo dijo algo razonable durante la campaña, porque convenía. Hay que escuchar a la gente que hace 30 años, como nosotros, le decimos lo mismo. Nosotros no engañamos a la gente. Nos podremos equivocar, por supuesto, pero lo decimos de buena fe, convencidos de que hay un camino posible. Pero el camino posible no es el que nos traza la política profesional, los que viven de hacer política, sino que el camino posible o realista, para que nos vaya bien, lo trazamos lo que vivimos en el sector privado, lo que sabemos lo que es pagar una quincena, lo que sabemos lo que es pagar impuestos, que los sindicatos te demuelan tu empresa, lo que es hacer un trámite en el Estado. Nosotros sí sabemos eso. Por lo tanto, la solución está por ahí, está por afuera de la grieta, claramente. Dicho sea de paso, me parece un buen momento para decirles que avanza libertad, luego del espectacular resultado que tuvo la provincia de Buenos Aires en las legislativas del año pasado, con un tercer lugar en una elección histórica, dentro de las legislativas de la vuelta a la democracia, siendo el espacio liberal más votado de la Argentina, va a comenzar a expandirse. A partir de este año, la mayoría de las provincias grandes, Mendoza va a ser una de ellas. Así que probablemente en marzo nosotros vayamos como avanza libertad con los tres partidos nacionales que nos acompañan, el partido demócrata, los gansos, este mendocinos con el partido autonomista, el partido UCD, y Republicanos Unidos, y los libertarios, haremos nuestro desembarco, nuestra gira por la provincia. José Luis, vencimientos que nos vienen empujando, pero nos están pechando por 1.200 millones de dólares en estos pocos días. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué piensa? ¿Va a pagar Argentina? ¿No va a pagar? ¿Va a arreglar algo el sábado, el fin de semana? ¿Se va a mover? No lo sé, chicos. La verdad que es un tema muy, muy, muy político. Lo que sí les diría es que Argentina tiene poco o poco para rascar del tarro las reservas líquidas para poder pagar sin acuerdo con el Fondo Monetario. Por eso, en estas circunstancias, un acuerdo con el Fondo Monetario es tan crítico. No es lo mismo que en enero de 2006. Cuando Néstor Kirchner se quiso sacar de encima al Fondo Monetario sin defaultearle, pero sin acuerdo, tenía 50.000 millones de dólares de reservas. Agarró 10.000, se quedó con 40, y 10.000 se los dio al Fondo Monetario. Y se sacó de encima al Fondo. Hoy no tenemos reservas líquidas para pagarle los 43.000 millones de dólares que le debemos al Fondo. Que hay que pagarlo en los próximos dos años, dicho sea de paso, ¿no? Así que yo le diría, sin acuerdo con el Fondo, Argentina va a defaultear la deuda. La duda es si va a haber acuerdo o no. Y ahí, muchachos, no sé qué decirles. Es un tema muy, muy, muy político. Pero sí me atrevo a decirles que sin acuerdo con el Fondo, como Argentina va a defaultear la deuda, nos vamos a tener que vivir a otro planeta como Marte, donde no hay oxígeno. Así que no sé cómo vamos a hacer para vivir, ¿no? José Luis, hay algunas consultas de los espectadores que ya le paso. Pero antes quiero decirles qué opina de este argumento del oficialismo que hace al Fondo Monetario Internacional, si se quiere, coautor de este mal momento que pasa en la Argentina, cuando sabía que estaba prestando cierta cantidad de dinero que no iba a poder pagar la Argentina. Pues yo le diría que con ese criterio el oficialismo renuncie, que se vayan a su casa y anticipemos las elecciones. Porque el oficialismo fue culpable del desastre que se hizo durante los 12 años de gobierno. Uno de Néstor, dos de Cristina, dos periodos de gobierno, quiero decir, y el desastre que ha hecho Alberto Fernández ahora. El problema con el Fondo no es solamente la deuda que tomó Macri. El problema con el Fondo es un problema de un endeudamiento crónico de Argentina, del cual el Frente de Todos es responsable, también lo son responsables en Cambiemos. Así que acá ningún político profesional, y vaya que si los hay adentro del Frente del Todo, puede tirar la primera piedra. Si es por eso que renuncien todos y que se vayan todos a su casa. Le harían un bien al país hecho ya de paso, ¿no? Bien, aquí le pregunta María Nélida, desde su hogar, que lo está siguiendo, ¿qué opina del viaje a Rusia al presidente con 15 acompañantes? A María Nélida le digo que, más allá de los impresentables que lo acompañan al presidente, es un viaje geopolíticamente suicida. Porque estaba viajando el presidente de la Nación Argentina a Rusia, un país que está a punto de entrar en guerra con Estados Unidos, la principal potencia de Occidente, del mundo civilizado, que por si fuera poco, es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional, al cual le tenemos que pedir la plata prestada para no defaultearla. Así que un viaje repulsivo desde el acompañamiento. Está el impresentable Dij en la comitiva y geopolíticamente suicida. Bien, aquí hay otro comentario que le envían desde Rosario, dice, buen día señor expert, hay muchos que hacen eso, yo los definiría acomodados, según como caigan, es el número que dan. ¿Podríamos incluir a Javier Milei en esta lista? No, 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 me parece que es prematuro decir eso de Javier. Ustedes lo dicen por lo que ha dicho de Pichetto, después habrá hablado de lo de Casta. Sí, y después por su acercamiento a Patricia Bullrich, público y notorio. Ah, bueno, por el distanciamiento de usted. No, me parece prematuro, dejemos correr un poco el tiempo. Sí es cierto que Javier, después de haber estado con nosotros, decidió hacer la suya, por sí solo, y después de estar con nosotros empezó a coquetear con lo que él llama Casta, pero me parece prematuro empezar a hablar en esos términos todavía de Javier. Javier le ha aportado mucho al liberalismo argentino. Yo prefiero seguir construyendo por afuera, fortificando el espacio liberal todo lo que se pueda, donde tenemos un montón para crecer. Queremos que hay que darle mucho más valor del que tiene al espacio liberal argentino. Antes de pensar en alianzas con corporaciones o con los grandes núcleos, yo creo que ahí lo que hay que hacer más que grandes alianzas con los grandes núcleos de superestructura es acuerdos por proyectos de ley que le cambien para bien la vida de la gente. Un diputado de la nación es un representante del pueblo, es un servidor del pueblo. Por lo tanto, uno como diputado debería rechazar los acuerdos de cúpula y solamente acordar proyectos de ley que le vayan a cambiar para bien la vida de la gente. Nosotros estamos con esa estrategia. Ahora, como buen liberal respeto cualquier otra estrategia, salvo la que no sea saltimbanquear de manera permanente como hace medio siglo hacen muchos en política, no solo Pichetto. José Luis, el gobierno le está dando la prioridad que quizás se merece a la invitación de la OCDE para ser parte de la República Argentina. Esto ha pedido de Mauricio Macri. ¿Usted qué piensa al respecto de que Argentina forme parte de la OCDE? Sí, me encantaría, pero siendo realista no tiene ninguna chance la Argentina de formar parte de la OCDE porque la OCDE como cortesía, como yo conozco bien cómo funcionan los europeos y los americanos en esto, son muy educados, muy educados, son muy polite. Ahora, si te la tienen que poner, te la ponen. Esto te lo digo porque la OCDE podría invitarnos a formar parte de la OCDE, pero la cantidad de condiciones razonables, lógicas, serias que te van a poner para realmente formar parte de la OCDE, son infinitas. Por supuesto, ya olvidate de formar parte de la OCDE si andás con atraso con el fondo, ni te digo de voltearle, con algún atraso con el fondo no hay posibilidad de entrar a la OCDE. Bueno, mire lo que genera José Luis con sus respuestas aquí, María Nelly, ahí se señores aprecio su sinceridad y apelando a la misma, José Luis, quizá le parezca un poco tonta la pregunta, un poco necia, un poco obvia. No, no, no hay preguntas tontas, hay respuestas tontas, la pregunta nunca son tontas. Definitivamente la inflación es un problema político o económico. No, no, yo creo que es un problema ya a esta altura después de 100 años de inflación alta es un problema 90% económico, es un problema de que somos brutos, brutos, y nos encanta ser brutos, hacemos tentación de ser brutos, porque la ciencia económica ya con el Nobel de Economía que le dio Friedman hace casi medio siglo ya dijo que la inflación es un fenómeno monetario. Por si fuera poco, después del Nobel de Economía Friedman, esta teoría monetarista de la inflación se probó con las ciencias duras como la matemática en un montón de países a lo largo del tiempo y se demostró que la inflación era un fenómeno monetario. Es como decir la polio o la vacuna Sabin. Bueno, se habrá probado inicialmente en algún lugar, funcionó, se probó en otro, funcionó, se probó en distintos grupos etarios, funcionó, bueno, un día funcionó para todo el mundo y no se discutió más que la vacuna Sabin funciona contra la polio y nunca más se discutió eso. En Argentina, un descubrimiento que mereció el Nobel de Economía a Friedman por su teoría monetarista de la inflación, una teoría que después fue probada en casi todo el mundo a lo largo del tiempo, en Argentina es de los pocos países que se discute. Entonces, la brutalidad nuestra con respecto a la teoría monetarista de la inflación es similar a la brutalidad que sería negar el efecto positivo que tiene la vacuna Sabin contra la poliomielitis. Entonces, el problema es 90% económico. Usted, para lograr una batalla contra la inflación, tiene que dejar de emitir dinero, para lo cual necesita tener cero déficit fiscal y necesita que haya mucha confianza de la gente en la moneda argentina para que haya demanda de dinero. Así como el precio de la papa cae cuando sobran papas, hay más oferta de papas que demanda de papas, cuando hay más oferta de dinero que demanda de dinero, el precio del dinero cae. Y la manera que el precio del dinero caiga es que tenga menos poder de compra, que compre menos cosas que antes y eso es la inflación. Si nosotros solucionamos el problema del exceso de oferta de papas, así como se soluciona, perdón, así como se soluciona el problema de la oferta de papas, se soluciona el problema de la inflación, bajando la oferta, no teniendo déficit y generando más demanda, dándole confianza al país, entonces se solucionaría el problema de inflación. Ahora, es 10% psicológico, sociológico, porque ya a esta altura, después de 100 años, ¿qué quiere que le diga? ¿Algún problema en el mate tenemos para que no aceptemos el avance de la ciencia? Me encanta, ahí Barisa Iñazú se hace eco, dice, es muy claro, señor Espert, en uno de sus mensajes. Gracias, gracias, muy amable. ¿Siente este rebote, este de vuelta que tiene con la gente, este feeling que tiene con buena parte de la gente? Sí, sí, y bueno, mirá, si no tuviera este feeling con la gente normal, de laburo, de esfuerzo, de estudio, no hubiéramos, con dos escarbadientes que tuvimos, salido terceros en la mar de todas las batallas, en la elección pasada, siendo el espacio liberal, repito, más votado de la Argentina, sacamos 70% de los votos liberales con dos escarbadientes, insisto, eso es por lo natural, lo fresco, lo genuino que nos ve la gente, a todos los que formamos Avanza Libertad, a Carolina Píparo, a los partidos que forman el espacio, el Partido Autonomista, el Partido Demócrata, la UCD, Republicanos Unidos, también, nuestros diputados provinciales, nuestros 10 legisladores, perdón, consejeros municipales, son toda gente de laburo que ha decidido enchastrarse con la política para tratar de aportar solución a los temas, y la verdad que nos estamos muy felices, porque en el 2019 plantamos la banderita en el país, pero en la provincia de Buenos Aires sacamos un poquito más de 100.000 votos, y ahora, en esta elección, multiplicamos por casi 7, pues llegamos a casi 700.000, así que en dos años haber multiplicado por 7 en la mar de todas las batallas es muy auspicioso para nosotros, y eso es posible a que la gente va entendiendo nuestro mensaje y eso nos pone muy, muy, muy contentos, ojalá que ahora vamos a hacer de Avanza Libertad un espacio nacional, pensando en las próximas elecciones, que nos sigan acompañando, pero vamos a recorrer gran parte de todo el país, además de una tarea legislativa muy, muy importante porque por sobre todo somos servidores del pueblo y somos diputados de la nación, eso lo tenemos más claro que nadie, el tiempo que le sacaremos no va a ser a la actividad legislativa sino a nuestras familias y a nuestro descanso para recorrer el país. La última, José Luis, y le propongo un juego que complete la frase con las siguientes opciones, el presidente Alberto Fernández es un equilibrista, un inepto, un sádico, un buen presidente, un mal presidente. Una sola tengo que elegir o puede ser una combinación. puede ser dos o tres o pueden ser todas las que quieran. Inepto, sádico y mal presidente. Eso es Alberto Fernández para usted. Alberto Fernández, inepto, sádico y mal presidente, repito. Bien, perfecto, o sea que equilibrista no es, ni es... No, en política no hay ningún estúpido, ninguno, todos juegan a la mancha con los aviones, mi querido amigo. Muy bien. José Luis, le agradecemos este contacto, sabemos que está hablando poco. muy buenos días, chau chau, saludos a todos los mendocinos. Chau chau, José Luis, gracias. Ahí estaba el diputado nacional y economista José Luis Esperta.